Está presentado un proyecto por uno de los concejales y los dichos del Intendente coincido en su apreciación sobre la prohibición a una actividad la verdad que él expresa que vetaron la ley porque vamos a prohibir algo que no existe creo que primero no es así porque un concejal o cualquiera puede hacer una ordenanza tratando de que no exista un tipo de actividad en un departamento lo que no hace consideración el Intendente es sobre la ley de coherencia que ha sido presentada tiene media sanción ya y en el Consejo Federal Minero se está incluyendo este mismo artículo sobre los lugares o los municipios que prohíban la actividad minera tampoco tengan la compensación que la llamamos regalía si es que no hay actividad o sea que mayormente sería el daño todavía en Belén porque no tenemos en el ejido municipal ningún proyecto minero ni en vista siquiera y hacer una ordenanza con el motivo de cuidar el agua y dejar de recibir lo que hoy recibimos como beneficio de la minería creo que es un despropósito ¿Se ha juntado o hablado con el Intendente sobre este tema? No puntualmente sobre este tema yo creo que la ordenanza ha sido presentada por un concejal buscando impacto mediático más que el agua porque si quiere proteger el agua el medio ambiente de lo que ha elegido el municipal tendría que hacer una ordenanza para prohibir la minería en los orígenes del río Belén que es donde viene nuestro líquido que es en la zona de Hualfin o todo el norte de Belén todo el departamento y ellos no tienen injerencia en todo el departamento es solamente el ejido de la ciudad de Belén así que yo creo yo no le di mucha importancia son las primeras declaraciones que te estoy haciendo porque creo que el objetivo del concejal o los concejales que acompañan esto es un impacto mediático nada más para buscar estar visualizado no sé con qué propósito nada más que eso El intendente Belén uno de los temas que ha planteado también hace tiempo que lo viene haciendo es que para saber de qué manera se va a retirar la minería de la zona se establece un plan estratégico de manera de saber fundamentalmente cómo queda todo lo que es elegido todo lo que es el departamento Belén Bueno, yo creo que el intendente está planteando este tema demasiado tarde él estuvo en los años de oro podemos decir así de haber recibido dividendos o regalías por la minería y la han dilapidado en cuestiones que nada tienen que ver con la producción o el reemplazo de la mano de obra que va a dejar la gran minería en este caso tengamos en cuenta que minera lumbrera o la mina lumbrera es una de las minas que tiene la provincia no son todas las minas tenemos también Farallón Negro lo que es Belén y bueno está en el proceso de cierre ya no se ha invertido para este momento es un problema que lo tenemos que solucionar entre todos generar otros otros proyectos o generar otra actividad para poder absorber esta mano de obra y presentando un proyecto prohibiendo la actividad yo creo que no ayuda para nada en este sentido no